Cuando uno suele empezar una historia, suele empezar con la típica de cuando yo era chiquito. Y así empieza mi historia. Cuando yo era chiquito, yo era rubio. Y ojo verde. Eso te sirve básicamente para algo. Es una ventaja cósmica para el imaginativo ecuatoriano, serrano y tal vez ecuatoriano. Y sobre todo para que te digan, tú puedes ser el Jesús del pesebre en el jardín. Y eso es lo que me pasó. Me invitaron a ser el Jesús del pesebre en el jardín. El primer sueño de mi mamá fue cumplido, y de muchas madres, incluido el de mi mamá. Y cuando yo me enteré que iba a ser el Jesús del pesebre o que estaba invitado, dije, buenazo. Estoy invitado a una fiesta de disfraces. Perfecto momento para convertirme y estrenar mi disfraz de Superman. Pero en ese momento me di cuenta que no podía hacerlo. Que hay cosas que no puedes cambiar. Fui botado por la ventana en mis aspiraciones de cambiar algo. Y me di cuenta que hay cosas que son así. Porque sí. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Resultó que no fui el Jesús del pesebre. Y fue mi primer acto de rebeldía, por decirlo de alguna forma. ¿Inspirado en quién? ¿En quién más que en mi viejo? Mi viejo es aquella persona que me inspiró a tal vez ser mis primeros actos rebeldes. Y hasta ahora. Recuerdo alguna de mi papá que se encontró en un ascensor con un político de aquellos viejos. Y al verle a mi papá al político, se topó los bolsillos. Y el político le dijo, ¿qué está haciendo? Y mi papá dijo, es por si quiere robarme. Yo creo que terminé haciendo los mismos actos en toda mi vida, pero con una cámara enfrente. Yo soy Rodrigo. Y yo soy Yalal. También rubio de chiquito. Yo pero soy Superman de la Bacara, es decir, súper ecuatoriano, juego carnaval y pierdo. Pero yo crecí en un hogar libre. Libre de televisión, libre para leer. Pero aunque suene muy intelectual, realmente aprendí a leer con Condorito y después a verle a la yayita con ojos golosos. Nunca me castigaron, así de un chancletazo, nunca. Siempre me hacían reflexionar sobre lo que había hecho. Para poder remediar la situación. Nunca tuve un porque sí o porque yo digo, porque yo soy tu taita o tu mama y se hace así porque yo digo. Sino que siempre me invitaban a reflexionar y que cada acción tenía su consecuencia. Entonces ahí mismo, contradiciéndose a Dios mismos, me pusieron un colegio que prometía mucho al son del neocolonialismo español. Que había un full porque sí. Entonces yo siendo casi guagua de oro, me condicionaron la matrícula. ¿Por qué? Por el pelo largo y el arete. Sí, yo tenía arete, se me veía cheverazo, verán. Bueno, ahí estoy de rubio igual. Este guapazo, ¿no? No se ríen. Bueno, la cosa es que me condicionó la matrícula. ¿Y qué me condicionó la matrícula? Un calvo casposo, con más caspa en la cabeza que nieve en el cotopaxi, diciéndome que el pelo largo era sucio. Entonces un día yo entro al colegio, estaba puesto el arete porque soy cheverazo. Me saco porque me doy cuenta y me pongo en la boca. Estoy caminando, le saludo al tipo, buenos días, ¿cómo está? Y me dice, prestadme el pendiente. Ay, perdón, ese mismo era. Prestadme el pendiente. Y yo, ¿qué es el pendiente? Me dice, tu arete. Y yo, pero es ridículo, es como que le diga, présteme su corbata porque a mí me gusta coleccionar corbatas. Y el hecho chistoso, coge, se saca la corbata y me pone en la cabeza. Entonces yo cojo, tomé mi arete, chévere, me comienzo a ir con la corbata. Y él dice, ya, estuvo mucho, coge, me jala la corbata y dice, ya, ahora sí que venga tu representante para que venga, para que vea quién tiene la sartén por el mango. De hecho, fue mi papá después de dejarse el pelo largo, hablar con el director, quien ya no tuvo más argumentos para ir con el man y no me condicionaron nada. Pero bueno, en ese contexto crecí, queriendo siempre cuestionar lo que me rodeaba, respetando pensamientos diferentes, pero buscando razones. Ese soy yo, yo soy Yalal. Y ella es la Patty. ¿Quién es Patty? Les voy a contar quién es la Patty, pero antes les cuento que nosotros nos encontramos en la Facultad de Psicología y, bueno, para no alargar la historia nos topamos y porque no profundizamos en la teoría del caos y la tinelización de la política. ¿Qué tienen que ver las tres cosas? Muy fácil, les voy a contar muy rápidamente. La teoría del caos es como que todos tenemos un paraguas encima nuestro y que si puedes hacerle un huequito, mirar, ver la realidad que nos ocultan y contarle al resto así de chismoso. ¿Y Tinelli? Sí, Tinelli lo que hizo fue aprovechar de saber un poco más y votarle a De la Rúa. Tal vez sabiendo o no sabiendo, por medio del humor, fue más poderoso que el presidente argentino. Tinelli logró votar un presidente. Y en este momento, ¿y eso dónde lo analizábamos? En una clase de psicología política. Esa clase de psicología política le impartía a la Patty. La Patty. La Patty. Caleña, 27 años. Psicóloga y súper inteligente. La buscamos, la buscamos, bueno, después les cuento. Es una imagen referencial. La Patty nos, nos encontramos con la Patty y la Patty nos cambia la vida y nos, y ella nos propone hacer un programa de televisión o de radio, el cual cumple estos preceptos. Estos preceptos de humor, irreverencia y un poquito de imbecilidad. Sí, nosotros, un par de giles, de posadolescentes, lo dijimos, bueno, subámonos al carro. Y en eso fue que empezamos a trabajar nuestro proyecto con la Patty. Sí, yo creo que en el fondo queríamos ir con la Patty, pero si pasó o no, no les vamos a hablar de amoríos posadolescentes y no, voy a acabarse la cosa. Nos embarcamos con la Patty en este proyecto y empezamos a escribir nuestro programa, saber lo que queríamos hablar. Y sí, queríamos hablar de cotidianidad, de ciudadanía y así empezamos este programa. Y así empezamos lo que va a pasar. Pero bueno, la Patty nos abandona en ese momento, se va a Canadá y no hemos vuelto a saber de ella. Le buscamos en el Facebook, en el Twitter. En el Tinder. No la encontramos. Así que usamos una imagen para que todos sepan quién es la Patty. Eso causaba en nosotros la Patty. De hecho, se llamaba Patty, coincidencialmente. Todos tenemos una Patty ya. Bueno, y esto es de 6 a 7. Así que sabíamos qué queríamos decir, cómo lo queríamos decir, pero nos faltaba dónde decirlo. Y llegamos por esas cosas de la vida a la Radio Latina, a la 88.1. Y bueno, nos dieron un horario de viernes de 6 a 7. Nos lanzamos al agua para ver cómo era esto de hacer radio. No teníamos idea cómo hacer radio. Escribíamos guiones que se nos acababan en la mitad del programa y después no sabíamos qué hacer. Es así que empezó este proyecto. El de 6 a 7 sigue existiendo. Es ese programa guerrillero que se niega a morir, pero está feliz de seguir evolucionando. Y en el cual para nosotros es donde empezó a hacer ciudadanía. Donde empezamos a hacer ciudadanía. Donde empezamos a hablar de cotidianidad. Sobre todo con nuestro lema. Y que sigue siendo y seguirá siendo para toda nuestra vida. Que no jueguen con tu inteligencia. Sí, así empezamos. Éramos jóvenes en algún momento. Y bueno, nos dimos cuenta que el proyecto de la Patty, lo que pensaba la Patty era perfectamente... Ah, voy a meter una palabra como Fabián Gallardo. Asible. Y lo seguimos haciendo. Estamos ahora y seguimos proponiendo y generando y actuando. Y eso. Y estamos aquí nuevamente 15 años después tratando de decirles algo. Pero vamos a tratar de mostrarles cómo hemos hecho. Porque realmente hemos hecho a la fuerza casi sin conocimiento alguno. Y porque somos más picados que tobillo de gringo en el oriente. Y además nos gusta improvisar. Pero como en la música. El que domine el instrumento puede improvisar. Pero quien se sabe tres notas son para ti. Así que... Bienvenidos a... Bienvenidos a... La Combi. Bueno. Y ahora sí, La Combi. La Combi comenzó así en nuestra vida. Ahora, los productores del programa escucharon nuestro programa de radio y nos llamaron. Nos llamaron a un casting. Y enseguida nosotros, Robert, nosotros no somos de casting. Nosotros somos de ideas. Nosotros tenemos conceptos, tenemos... Hicimos el casting. Terminamos haciendo el casting. Y saliendo del casting les vemos unos manes guapazos, bien peinados, bien dibujados, con los sacos entre los... puesto en los hombros. Dijimos, ni fregando nos llamen. Y paja, nos fueron llamando. En eso nos llamaron para hacer piloto. En el piloto estaban unos manes más guapos y más conocidos que nosotros, los más chéveres. Pero después de hablar un par de tonteras, como solemos hacer, y además de inventarnos también pendejadas, como que un segmento donde era el objetivo cumplir sueños, nos chocamos los cascos y dijimos, segmento chocante, que no tiene nada que ver con nada. Si no, hasta que este punto, cuando estamos aquí, que ustedes tampoco han analizado por qué tiene que ver segmento chocante con un segmento que hacemos para cumplir sueños. ¿Qué tiene que ver con nada? Ahí su primera nota de que para que algo sea exitoso en televisión no tiene que realmente tener sentido. Apuntarán. Pero ahí comenzamos. Y gracias a esas cosas fuimos elegidos. Clasificamos. Clasificamos a hacer el programa. Después teníamos que romperla. Y nosotros, aunque ustedes no sepan, comenzamos en TC Televisión. Éramos un programa serrano en un canal mono predestinado al fracaso. Y apunten otra cosa, sigue la televisión ecuatoria, sigue siendo regionalista, aunque no lo crean. Pero bueno, era nuestra oportunidad de romperla. Y en el lanzamiento de la combi dijimos, al menos dije yo personalmente, la voy a romper. Especialmente cuando teníamos la oportunidad de salir en vivo con un reportero promocionando el programa. Entonces dije, puxa, ahorita buenazo. Porque estos reporteros siempre preguntan con la respuesta ahí y le voy a fregar. Y efectivamente el reportero hizo lo que tenía que hacer, porque es lo que hacen, entonces. Y bueno, el extranjero programa es el domingo a las 8 de la noche. Y yo, sí. Y son cinco que van a ir en esta buceta. Sí. Yo me creía, pero el más pilas del mundo. Yo era lo máximo. Eventualmente, yo respondiendo de esa manera, le cambiaron el micrófono a alguien que sí podía aprovechar esa oportunidad para hablar de algo más coherente que yo. Que no era yo. No era él. Era otro. Y perdí una gran oportunidad. Y ahí la tercera, ahí lo pueden ir anotando también si es que están anotando, es que en la televisión no hay que ser pilas, hay que ser inteligente. Televisión con contenido, pero divertida. Y ahí viene el otro tema, nuestra misión. ¿Cómo hacer televisión realmente con contenido? Dijimos facilazo en un país donde todo el mundo exige que la televisión sea más como National Geographic. Eso exigen, ¿no? Hacen encuestas y dicen que sea más educativa. Pero es mentira, ¿no? Nosotros lo que decidimos es hacer televisión divertida, pero con contenido. Y eso es lo que vimos que después todos los programas trataban de juzgar algo, o sea, siempre decir algo de una. Entonces nosotros le cambiamos y lo que decidimos fue preguntar. Nosotros somos dos ignorantes, éramos más en la combi, más ignorantes. Pero decidimos preguntar, no pasa nada si se pregunta. Tanto así que teníamos en otro programa que tuvimos, de pseudo farándula, teníamos invitado a Danilo Parra. Nosotros preguntamos, ¿quién es Danilo Parra? Pero porque no sabíamos quién era. Y no pasa nada. Preguntando podíamos hacer. Entonces, una teleeducativa para nosotros debe ser una que genere preguntas en el televidente, no que le adieste en alguna elección. Y ahí fue que nos dimos cuenta del poder que tiene la televisión. Alguna vez una niña nos pidió, quiero que le bajen de peso a mi papi. Perfecto, vamos, cogemos, le cogemos al señor gordo, le llevamos a grabar, le hicimos, pesamos en la balanza, vimos que pesaba full, le dimos una vuelta a la manzana, le subimos de una bicicleta estática y luego le volvimos a subir en la balanza, le trucamos a la balanza, y bajó de peso. Después de un tiempo, la tele miente, apunte, después de un tiempo me encuentro con un par de chapitas, no me encuentro, estaba sentado y un par de chapitas al lado mío, chapitas. Y el uno le decía al otro, loco, ese man, ese man es efectivo, ese man es de la combi. Entonces yo agarro y empiezo a escuchar, el otro, ¿cómo así? Verás, loco, el otro día le hicieron bajar al de peso a un señor, loco, le hicieron bajar al de peso a un señor. Pero seguro, loco, salió en la tele. Y ese momento me di cuenta del poder que teníamos en las manos. ¿Y eso qué significa? Como dice Peter Parker, bueno, el tío, todo poder conlleva una responsabilidad. Y es verdad, eso es lo que hicimos. Y por eso, y por eso, toma tu maqueño. Ahora vamos llegando al punto, ese que dice que el poder de cambiar lo establecido. Y al menos la combi tuvo su punto de quiebre. Ese punto de quiebre fue cuando cambiamos de ir a preguntar en discotecas, hola, ¿cómo está pasando? Hola. A ir a sacar la cédula en Turubamba. En ese momento nos dimos cuenta que podíamos cambiar algo, influir algo. Y que desde los medios se puede hacer ciudadanía, hablando desde lo cotidiano. Siempre con la consigna de que no se den cuenta de que nos estamos dando cuenta exactamente de lo que estamos haciendo. Ese era nuestra consigna. Y en una de esas, y les cuento, ¿cómo sabían cómo empezó el Chúpate la Mandarina? Año 2005 o 2004, no me acuerdo. Mis Universo en Ecuador, cerrada las calles, indignados. ¿Cómo demonios pueden cerrar las calles para que las niñas no puedan juntarse con la plebe? La plebe, nosotros. Tenemos que hacer algo. Vamos y encontramos, compramos una canastita, la llenamos de frutas, la grabamos y les dijimos a las señoritas, Chúpate la Mandarina, reinita. O si no, toma tu maqueño. Así nacimos y así influimos. Para nosotros, pateamos del tablero. Si lo logramos o no, luego lo veremos. Pero luego empezó a evolucionar. Y recuerdo algunos Chúpate la Mandarina. ¿Recuerdan que en nuestro programa la Jimenita dijo que le daba a Lucio Viagra? Sí, lo logramos porque éramos inocentes. Y llegábamos con una canastita a no preguntar nada y éramos adolescentes idiotas. O cuando en Río Bamba explotó un polvorín. Ese día el Chúpate la Mandarina se convirtió en Chúpate la Granadilla, mi general. Porque estábamos realmente indignados con lo que había pasado. O cuando, la otra me olvidé. No, sí, cuando hubo unos congresistas que se fueron a chupar en Lima. ¿Se acuerdan? Ese día el Chúpate la Mandarina terminó siendo Chúpate la Lima. Porque es mejor chupar una Lima que chupar en Lima. Ahora, así hacemos ciudadanía nosotros. Interviniendo, haciendo, diciendo. Y sobre todo, y lo más importante, siempre preocupados en comunicar, comunicando. Peligro sin metros. Este era facilazo. Blanco o negro. Pero, ¿estás o no estás puesto el cinturón? ¿Y todo? ¿Dónde? En el tráfico. No se dice tráfico, se dice tránsito. Tránsito, digo, tráfico es de sustancias psicotrópicas de estupefacientes. O sea, en el tránsito. Blanco o negro, ¿está puesto el cinturón o no? ¿Está cruzando el paso cero o no? ¿Se pasó el rojo o no? ¿O está haciendo pipí en la calle o no? Facilito. Blanco o negro. Pero, nuevamente, lo que nosotros teníamos como cosigno era sinceridad. Nosotros perseguíamos a esta gente, si se quieren, perseguíamos entre comillas. Realmente no para amonestar, sino para realmente nuevamente preguntar qué se está haciendo. Y, además, todo el mundo sabe lo que está haciendo. En mi otra vida fui psicólogo y yo trabajaba con personas diagnosticadas con esquizofrenia y psicosis en general. Me decían, ¿qué tal es trabajar con locos, ve? Digo, esos no están locos. Los locos somos nosotros. Nosotros tenemos esa capacidad de hacernos los locos. Te juro que no me llegó el mail, verás. Habrás estado vos ahí. No te vi, verás. Eso es loco. Estaba ahí y no le digo, eso es loco. Entonces, básicamente, la gente sabe. Entonces, nosotros lo que decidimos hacer es llegar a alguien que está haciendo pipí en la calle y preguntarle acerca de si Barney es el hijo perdido de Godzilla o alguna cosa así. Pero siempre tratamos de dar la oportunidad a la persona de que se dé cuenta y que cambie una acción. Entonces, la tele genera ciudadanía. Así también llegaron segmentos que tuvieron su historia, como el patrón de difugados, los paracas, pensaceria, si ves que es feo y demás. Nosotros seguimos haciendo crítica comunicacional a la ciudadanía, a la ciudad, a lo establecido y generando desde el principio, desde el de 6 a 7, desde el arete, desde el Superman, que nosotros podíamos generar y cambiar algo. Y la pregunta es, ¿lo logramos? No, digamos nosotros, digan ustedes mismos. Les vamos a poner los ejemplos más turnos, según nosotros, para que vean que no lo logramos realmente. Pero ustedes vean en sus cabezas y después les contamos realmente qué es lo que quisimos decir con esto. Primer video. Y aunque no lo crean, esto es una crítica contra la objetivización de la mujer. ¿Por qué? No se ríen, es verdad. ¿Por qué somos tan permeables? Solo decimos, tata, qué asco, pero me ven a mí, Yucho. Pero somos tan permeables de tener chicas desnudas o semidesnudas en la tele y más bien exigimos eso en la tele. Esta era una crítica para eso. Segundo. Facilito. No se orinen en la calle. ¡Puerco! Tercero. Bueno, vamos al colegio. No sé correr agonitos, nosotros les cogimos así nomás. Aunque no lo crean, ustedes decían, ustedes hacen ese que está en contra de los guaguas, ¿no? No, está en contra de un sistema educativo. Que es tan turro que los guaguas prefieren estar afuera de clases que estar adentro. Y realmente, si ustedes viven en el programa, nosotros no devolvíamos a los guaguas. Si los profesores no aprovechaban esa oportunidad para educar con amor, sino que decidían sancionar, ahí no les devolvíamos al colegio. En conclusión, creemos que hemos creado ciudadanía en la medida que invitamos a la reflexión. Es decir, ver si uno ha reflejado en lo que hacemos para así que cambiara alguna conducta. Pero la educación está en otro lado. A menos que tengas un programa que enseñes a sumar, dos más dos son cuatro. Lo que se hace es invitar a la reflexión. Y eso invitamos ahora a que se vean reflejados aquí, en ustedes mismos. Y tomemos una decisión. Ahora van a decir, estos pendejos han estado hablando por cerca de 18 minutos. Parecinos que la respuesta está en ti mismo, mi pequeño saltamontes. Y sí, así es. Si todo lo que transmitimos aquí no se transforma en una acción diaria, cotidiana, real, no va a pasar lo que es de nada. Nosotros podemos desdoblarnos en televisión y enyucharnos y todo. Pero si no ustedes, no toman una acción, no sirve de nada lo que hacemos. Bueno, pero ahora sí, si nos preguntan. Hoy y mil veces preferimos hacer televisión divertida, pero con contenido. Y en ese sentido, aunque a veces el sentido solo sea para nosotros, como acabaron de ver, hemos cumplido nuestro objetivo y hemos sido fieles a nosotros mismos. Hacer televisión ciudadana. Muchas gracias. Eso fue todo. Dios les... Gracias.